Esta mañana podíamos leer en el diario El País una de esas entrevistas que periódicamente le realizan a la que fuera alcaldesa de Madrid doña Manuela Carmena. En la entrevista acusaba al Partido Popular de ser un ejemplo de la mentira política, pero también dedicaba una puya a lo que podríamos considerar el sector paulista de Unidas Podemos en relación a la llamada ley del solo sí es sí. Podemos se parece muchísimo al resto de partidos. La rebaja de penas por la ley del sí es sí no es culpa de los jueces, evidentemente. Si hay una ley posterior que favorece al condenado, hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia. Hacer una ley no es fácil. La prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica. Pero aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar. Si el objetivo de la ley era endurecer las penas, tienes que rectificarlo porque te ha salido mal. Puya por puya, porque a este comentario doña Manuela Carmena, la secretaria general de Podemos, don Ayune Belarra, una de las que podíamos considerar líderes del sector o la corriente paulista, respondía así. Una valoración por las palabras de la exalcaldesa Manuela Carmena, que ha dicho que no querer modificar esta ley es de una soberbia infantil. ¿Qué le parece? Bueno, yo, la verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo si es sí. A mí es algo que me preocupa e insisto, esta es una ley que por primera vez en España protege a todas las mujeres, protege la libertad sexual de todas las mujeres. La mala relación entre la señora Carmena y el señor Iglesias ha quedado bastante claro por las pullas que llevan tirándose mutuamente los propios protagonistas. Ese adiós de Pablo Iglesias se ha referido hoy a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Escuchen cómo analiza su salida. Yo creo que desde hacía algún tiempo me parece que se evidenciaba que Pablo Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía, ¿no? Manuela Carmena. Una mujer muy inteligente, una gran jueza. Que quizá no haya dicho nunca nada que haya podido molestar al poder. Muchos pondrán como origen de este choque el hecho de que doña Manuela Carmena apoyara el proyecto de Más Madrid de don Íñigo Rejón en las elecciones municipales del año 2019. Lo de la imagen en Madrid es que el ayuntamiento y la comunidad se van a entender, aunque tengamos visiones distintas. Pero en realidad el conflicto venía de un poquito antes. La ruptura oficial, reconocida por ambos, se produjo en septiembre del año 2018, que fue la última vez que hablaron. La reunión que destruyó lo que se había conocido como Ahora Madrid. Para la señora Carmena, Ahora Madrid era una plataforma apolítica donde no contaba de qué partido eras, dado que era una plataforma de ciudadanos. Y en cambio, para el señor Iglesias, Ahora Madrid era una coalición liderada por Podemos, dado que era el partido que aportaba presuntamente más votos. Gracias al cual la señora Carmena había quedado en segundo lugar en las elecciones del año 2015, puesto desde el que logró la alcaldía con el apoyo del PSOE. El señor Iglesias pensaría que era gracias a Podemos, la señora Carmena pensaría que era gracias a ella. Y lo más importante, había una discusión sobre quién podía seleccionar las listas de cara al año 2019. Esto llegó al punto de que los concejales más próximos a la señora Carmena, que estaban afiliados a Podemos, fueron suspendidos de militancia para que no pudieran ir en las listas en puestos de elección segura. Aquella batalla de concejales fue lo que provocó la ruptura definitiva entre el señor Iglesias y la señora Carmena. Creo que la decisión que se ha tomado, tanto la personal de los concejales como la que se ha tomado por la dirección de Podemos Madrid, es la que había que tomar. Creo que forman parte de la continuación del proyecto. Han tenido unos, yo creo, desencuentros sobre la manera de entender las primarias. Un acuerdo entre partidos para que no tengamos que andar con estas cosas que yo creo que no son positivas de las cuotas. Nosotros vamos a seguir trabajando para que Manuela Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción. Y creo que la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación. Por eso yo no voy a hacer declaraciones sobre este asunto, lo que voy a hacer es trabajar para que logremos esa candidatura. ¿Usted ha podido hablar con el señor Iglesias sobre este asunto? No. ¿Y se plantea hablar con él para preguntarle por qué han sucedido así las cosas? No, no, no tengo, no sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación. Estos hechos implican que debemos pasar pronto página, que debemos seguir trabajando con discreción y con responsabilidad, porque lo importante es revalidar el Ayuntamiento de Madrid y reiterar, como lo hacemos ahora, nuestro apoyo, como lo hicimos de primer día, a que Manuela Carmena sea la próxima alcaldesa en el 2019. ¿Con Julio Rodríguez ha podido hablar? Pues tampoco, tampoco, porque te vuelvo a decir lo mismo, no tiene nada que ver conmigo. Los concejales y concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid serán otras personas. Es una operación que consiste en tomar como rehenes a los seis concejales de Podemos, ponerles en puestos atrás para decirle a Manuela, mira, si quieres seguir contando en tu equipo con los concejales que son de tu máxima confianza, tienes que llevarles asumiendo una mayoría de Podemos. Yo creo que esto es una falta de respeto a los madrileños y una falta de respeto en realidad a lo que representa Podemos. La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca a sí misma donde quiere estar según sus propias decisiones políticas. De manera recurrente en los procesos internos en Podemos hemos visto que desde la dirección se trata de imponer listas en todos los procesos municipales, autonómicos y de todo tipo y que eso acaba generando fricciones porque gente con mucha experiencia y con mucho apoyo en los territorios pues acaba viéndose desplazada o en procesos de este tipo y es muy de lamentar. Un tipo de ruptura que tiene poca resolución, aunque no sería raro ver a la señora Cármena apoyando el proyecto SUMAR de Doña Yolanda Díaz.